El técnico lo estabilizan, lo colocan en la cámica y lo bajan. Normalmente, ¿cuál es el tiempo que debe tardar una operación de este tipo? Una vez llegado aquí al sitio, así de sencillita, en 20-25 minutos. Y normalmente siempre se hace, es con mucho esto, es normal que se rescate bien a... Sí, no suele... aparte los rescates en de... o sea, hacia abajo en descenso son mucho más sencillos. Si es al revés, que está aquí y hay que subirlo, pues hay que montar unas tirolinas y eso lleva más tiempo.